Usted es de las personas que ya está cansada de ganar el mismo sueldo durante años, pero no se atreve a hablar con su jefe porque simplemente se le arruga. Se le arruga la situación, Marlis. Hoy nuestro experto nos va a decir las maneras adecuadas de hacerlo. Nuestro querido Humberto Gutiérrez, bienvenido una vez más aquí a tu casa. Ya te extrañábamos. Yo igual, ¿eh? Ya tiene rato que no venía. ¿Agarraste larga la vacación, amigo? Pues ojalá fuera de vacación. Pero vámonos al grano, dijimos directo. Oye, es una infomercial, ¿no? ¿Usted está cansado de...? Sí, es que sí, es amigo. Oye, ¿cómo lo hacemos para llegar con el jefe y decirle, sabes que no me alcanza, dame masada? Exactamente. ¿Qué cosas decir, qué cosas no decir cuando tenemos que pedir un aumento de sueldo? ¿Qué hay que decir? Lo de entrada es, ¿quieres pedir un aumento de sueldo? Tienes que decirlo. O sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían? Si les parece bien, ¿por qué no nos aventamos un rol playing? No, no, no. Ahora sí, ¿no? A Rafa le aburre más el aumento, así que... Bueno, hasta eso que sí, espero y nos estén sintonizando ahí en la oficina de nuestro señor productor. Aprovechando. Venga, Rafa, yo te cocheo. ¿Cómo pedirías un aumento de sueldo? Javier, ¿cómo está? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí terminando el programa, ya ve que nos fue muy bien el día de hoy, ¿no? Qué bueno, me da gusto. Como siempre, todas las tardes. Buen numerito, ahí la llevamos. Dime, 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 Rafa. Oye, pues mira, Humberto, estaba pensando, ya tengo siete años, ya voy para ocho en la empresa y pues bueno, creo que lo que gano suficientemente, pues bueno, económicamente, yo con eso estoy bien, pero pues sabes que las colegiaturas de la escuela de los chavos, pues ahorita ya me aumentaron, ¿verdad? Entonces, creo que es la posibilidad de que tú hablaras con la Oficina de Recursos Humanos por esa confianza que tenemos, ¿no? Nunca he venido a darte lata. ¿Cuándo he venido a darte lata? Dime, ¿cuándo he venido? ¿Cuándo he venido? Nunca. Ok. A ver si hay la posibilidad de que, pues le subas ahí unos cinco mil, seis mil pesitos, algo básico. Ah, básico. Para hacerlo. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Por acá veo detrás de cámaras que dicen, no. ¿Bien o no? ¿No, mal? Pues mira, te diría, algunas cosas bien, algunas cosas creo que no tan bien. Digo, lo hice por el tiempo de la televisión. No creas que sí, claro. No creas que sí lo harían. Así lo harían. Pero mira, ¿qué les diría y les recomendaría en casa que si tienen que pedir un aumento de sueldo? Lo primero y creo que es algo muy positivo que sí llegaste a decir es, primero llegas a decir cuál es el objetivo que tienes. Eso sí es bueno, decir, oye, vengo a platicar contigo para ver si podemos tener la posibilidad de un aumento de sueldo. Creo que eso es muy positivo. Porque si no, enredas a la gente con otras cosas, ¿no? De, oiga, ¿y cómo se la pasó en su viaje? ¿Y cómo le fue con eso? Y es, ok, ¿y para qué me querías ver, no? Llega al grano. Entonces, creo que primero el objetivo es, quiero un aumento de sueldo y, bueno, a partir de que quiero un aumento de sueldo, te quiero decir los porqués. Ahora, ¿qué te diría? ¿Qué no sería tan positivo? Decir todos los porqués. No, pues es que las colegiaturas están bien altas y, por ejemplo, alargar tanto esta presentación de el porqué. Siempre es mejor como decir, estoy pensando en un aumento de sueldo y tal. Y que es muy positivo decir, he estado muy contento con la oportunidad, con la posibilidad de estar trabajando aquí, he disfrutado mucho esta experiencia. Esto como de entrada, ¿no? Diríamos como primera parte. ¿Cómo preámbulo para...? ¿Cómo preámbulo? Estoy muy contento y me gustaría ver la posibilidad de un aumento de sueldo, que es muy positivo. Tú dijiste un número y eso es muy bueno porque pasa mucho que la gente dice, ok, perfecto, quiero un aumento de sueldo. Bueno, pues dime, ¿y cuánto quieres ganar? Esa es su voluntad, patrón. Casi, casi sé. O sea, es como, bueno, pues lo que caiga. Para lo que le alcance. Sí, pues lo que usted quiera. Sí, porque se supone que si ya vas con ese objetivo, ya sabes cuánto es a lo que estás pretendiendo ganar un poco más, ¿no? Y que es muy bueno hablar de porcentajes. Mira, pues a mí me gustaría si se pudiera aumentar un X porcentaje de mi sueldo. Entonces ya te vas sobre lo que literalmente es. Porque a lo mejor tú dices, no tanto, usted auménteme mil pesos. No, no es tanto. Y a lo mejor para el trabajo es mucho. Es mucho, si tú ganabas mil, que te aumenten mil, no va a pasar, ¿no? Porque es el doble, entonces ponerlo en porcentaje siempre es positivo. Humberto, pero no es lo mismo para los caballeros que para las damas. Las damas también me imagino que tienen la necesidad de ganar un poco más y también tienen la necesidad de hablar con sus jefes, ¿no? Por supuesto, y creo que en ese sentido, en la primera parte del preámbulo, aplica de la misma forma, exactamente de la misma forma. Llegar con cosas buenas, positivas y llegar directo igual. Sí, decir, estoy pensando en un aumento de sueldo y algo que vale la pena es decir el por qué. Por ejemplo, decir, en los últimos proyectos que hemos tenido en la empresa he logrado incrementar un 13% las ventas. Ok. Eso ayuda porque entonces es... Ya le avientas el antecedente, ¿no? Claro, claro. O sea, no es quiero un aumento de sueldo porque ya no me alcanza. No más porque sí. Si no, exacto, es quiero un aumento de sueldo porque eso me va a permitir sentirme muy bien con los objetivos a los que llegué. Oye, Humberto, y seguramente se utilizan las damiselas, utilizan muchas veces el recurso de irse más guapas de lo normal, ¿no? O de tener ciertos coqueteos con el jefe. Cuidado con el tema, ¿no? ¿Qué tan permitible es eso o hasta dónde puede ser beneficiado? Yo siempre digo que es incorrecto. Siempre diría que es incorrecto. ¿Por qué? Porque empieza a confundirse el mensaje. Y pasa mucho que hay gente que me dice, ay, ¿quieres un aumento de sueldo? No lo pides en la oficina. Pídelo en un restaurancito después de cuatro copas. Invítalo a comer, invítalo a cenar o cualquier otra cosa, ¿no? Y mi recomendación es, no. La realidad es que en México, en específico, los negocios sí se hacen mucho con alcohol y sí se hacen en restaurantes. Pero si tú quieres que no se confunda el mensaje, y aplica para hombres y para mujeres, ¿no? La práctica se usa mucho en el caso de las mujeres y tal, pero aplica igual. Diríamos, no, ¿sabes qué? Evítalo. Tienes que cuidar mucho el contexto y es, vete a la oficina. En donde ahí lo pueden platicar. Y algo que es bien importante es que se haga en privado, ¿no? A lo mejor, si estamos aquí los 13, a lo mejor tú me dices, quiero un aumento de sueldo y aquí está tu compañía. Sí, pues no. ¿Cómo? Pues yo también. Ah, pues ya que lo dice. Brinco un chico y brinco el otro. Ya que lo mencionas, ya yo también. Oye, y ya que me diste el aumento o no me lo diste, ya que terminé esa junta, es recomendable salir a decir... ¡Ya lo logré! ¡Se enganchó a robarlo! Nunca, ¿no? Siempre decimos que nunca hables de tus privilegios profesionales enfrente de las personas. ¿Y agradecer a esa persona con algún detalle? Se vale, se vale agradecer con un detalle siempre que no se perciba como un pago, ¿no? Ok. Es como un detalle, tiene que ser un detalle muy pequeño. De hecho, a mí me gusta decir que el detalle no puede ser superior al 10% del incremento del sueldo. Ok. ¿Por qué? Porque si no es como, ah, pues tú me diste un incremento, pues ahí te va el regalito para que todos estemos bien. Para cuando vuelva por mi segundo incremento, los dejan menos. Sí, hay que cuidar mucho el contexto. Lo primero es como cuidar este contexto, llegar y decir directamente que queremos un aumento de sueldo. Y poner los resultados sobre la mesa. Qué oble, ¿les sirvieron las herramientas sí o no? Escríbalas en sus redes sociales y es bien sencillo. ¿Te encuentran cómo? Como Humberto Gutiérrez, en todas las redes sociales. Está fácil, ¿no? Muchísimas gracias, Humberto. Y continuamos con más aquí en Tu Casa TV. Sí, ahí subo, jefe. Voy por mi cheque. ¡Gracias! Gracias por ver el video.